Si estoy contigo no la pienso, lo sentí desde el comienzo Dos armas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso cómo es posible en este universo Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Na na na, na na na, na 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 Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Ay, qué barbaridad ¿Cómo? Tanto que decía que no Aquella noche andábamos bien happy Parecía que tenían visto gratis ¿Te acuerdas del capítulo cuando el chavo vio a Paty? Así igualito me traes Todo el día dándote likes Pendiente a donde le caes Ella es una niña nice Siempre hablamos después de la una Está cansada de que le prometan el cielo y la luna Muy pocos saben que el amor es la mayor fortuna Contigo yo lo comprobé Como tú no hay ninguna Yo buscando a alguien con quien bailar pegado a la pared Ella es la indicada desde hace kilómetros Que la noche se presta como pa' que la cosa se dé Me le declaré con un CD Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos almas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso cómo es posible en este universo Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Na na na, na na na, na 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 ¿Cómo? Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Ay, qué barbaridad Tanto que decía que no Eres una diosa de los pies a la cabeza Eres tan bonita y bella por naturaleza Me salen los locos y tocan a mi princesa Esconde las broncas cuando la chota anda cerca Me vuelvo loco cuando ella mi cuerpo toca Ella es otra loca, le paso el humo en la boca Loca, como tú no hay otra Esta noche en la boca te voy a quitar la ropa Vamos pa'l barrio para platicar Te quiero cantar al cielo llevar Tú eres mi cura de esta enfermedad La fruta prohibida mi debilidad Dejamos el drama, no quiero que llores Tardo o temprano haré que me atores Que no te importa lo que sea rumore Te traje y es que hay un ramo de flores Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos almas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso como es posible en este universo Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Tangochi Monterrey Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Es el Dabo con el tornillo Tanto que decía que no Escucha, ya ¿Quién? Es el Dabo Tanto Río Simón Arian Muse Chirico en los controles Y ahí quedó Tanto que decía que no